Hola que tal queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy quiero compartir contigo esta hermosa oración de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, soy tu humilde siervo. Hoy presento ante ti mi necesidad de esperanza. En ciertos momentos me siento desamparado, en otros me siento débil. Te ruego que me concedas esperanza. Necesito la esperanza de un mejor futuro. Necesito la esperanza de una vida mejor Señor. Necesito la esperanza del amor y la bondad. Algunos dicen que el cielo se pone más oscuro, justo antes de la aurora. Ruego que esto sea verdad, pues todo se ve oscuro. Necesito tu luz, Señor. En todos los sentidos, te ruego que me llenes de tu luz, desde la cabeza hasta los pies. Para deleitarme en tu gloria, para saber que todo está bien en el mundo, como tú lo has planeado. Y como tú quieres que sea, ayúdame Señor a caminar en tu luz, a vivir mi vida en la fe y en la gloria. Dame la esperanza de tener la dicha, de algún día poder estar en tus brazos, Señor. Bendice a todos mis seres queridos, y te ruego por un mundo mejor. Te doy gracias, Señor, porque sé que me escuchas, y sé que me amas, y sé que nunca te olvidas de mí. Amén.